El psicoanálisis y el cine, retrospectiva de Luis Arturo Villaseñor presenta Quiero pedirles un favor a todas ustedes Que se turnen para venir a cuidar a mi padre Pero Berta Fíjese que no se le ha sabido nada malo Es una buena mujer Porque siempre tuve que hacer todo lo que me pedía Bien sabes que no tan fácilmente te vas a poder librar de mi Esto sí que es un martirio Más que su hija, parecía su gata Si pueden venir a rezar, también pueden venir a cuidar a mi padre Más que golpe lo que necesite es un hombre Amargada la pobre Nunca fui feliz Aparentaba hacerlo mientras les obedecían todo a usted y a mamá El fastidio Domingo, 21 a 30 horas